Metalúrgica Franci es una empresa enfocada en brindar soluciones en el rubro de la herrería. Para ir bien equipado al rally, promociona sus variados productos con descuentos especiales. Los autos de carrera ya empezaron, nosotros estamos acá con el grupo Patrullero Paraguay, que nos acompañaron para decidir un poco lo que es Metalúrgica Franci y lo que estamos brindando para el público que va a viajar al Chaco. Que son las defensas frontales, las estriberas, los portabultos, los romperramas, a nivel de primera, por así decirlo. Porque son modelos muy novedosos y muy nuevos que quiero que la gente vea. Imagínate que si vas a entrar en la picada necesitaba un romperrama bueno, bien hecho, bien fabricado. Y aparte nosotros le damos los toques de diseños nuevos, especiales. Y por la seguridad tenés que tener un paragolpe frontal bien fuerte, un paragolpe trasero bien fuerte y un portabulto que es para llevar todo lo que va a ser tu carga. Porque el camino allá es lindo, es feo y tenés que ir bien preparado porque si no pasas mal, sinceramente pasas mal. Y si vos te vas bien preparado, te divertís y disfrutás al máximo lo que es el mundo motor del Chaco. Hasta el último día de ir al Chaco estamos con promoción ahora. Estamos expandiendo nuestra marca que es Metalúrgica Franci y estamos con muy buenos precios. Romperrama, para golpe frontal, portabulto, tenemos Hylip, que le llaman mucho también Macaco, que son para levantar las camionetas, tenemos grilletes, tenemos todo lo que es equipamiento del Chaco, paro, todo lo que estamos teniendo. Chaco.